Bueno, ahí está mi pastor luchando un peje, mi pastor lleva aquí casi 20 minutos luchando un peje, mire qué estilo, ese estilo solamente nace en Loíza, mire ese estilo, mire cómo es la gloria de Dios ahora, ese estilo solamente es Loíza, mire eso mi hermano, cogerla con las manos, cogerla con las manos ministro, cogerla con las manos ministro, mire qué bendición, fíjate que no te muerda, miren eso, mire qué bendición mi hermano, mire eso, mire qué bendición, un saludito ahí pastor, un saludito a la cámara, a los pescadores, que sea adicto a los pescadores, bienvenidos a... Llegó hace 10 minutos y cogió un salmón, nos vemos, Dios me los bendiga.